Vámonos señores, y el tema nos dice con acordeón para el señor Blas Landeros que se encuentra con nosotros. Vamos a bailar, vamos a escuchar el tema musical que nos dice para la gente del Peñito de los Báyos, los tres barrios que ya cercan sus carnavales, para todos ustedes señores, para mi colonia, mi barrio, Colonia Romero Rubio. Vamos a bailar y el tema nos dice, se llama La Escova. ¡Oye, Somir Blas! Es la banda frotosa, el chulusos, el vayas, pura gente de la ciudad esa. ¡Ándale! ¡Suave! Con el sonido Super Charly. Ahí en Villa Nicolás Romero. ¡Venga el acordeón! ¡Oye ese acordeón, Arturo! ¡Sabor sonidero! ¡Cuidado Rodrigoñate! ¡Te coge la escoba! ¡Cuidado! ¡Te coge la escoba! ¡Te coge la escoba! ¡Cuidado guachoñía! ¡Te coge la escoba! ¡Cuidado guasme rara! ¡Te coge la escoba! ¡Este mira lo que me gusta, mira! ¡Se lo dedico para... ...la gente que le gusta... ...la cumbia acordeonera! ¡Ahí anda el sonido Maracay! ¡Cuántos años sin verte, carnal! ¡Oye que es cumbiota, eh! ¡Hace para el sonido tropical latino! ¡Ahí anda Michoacos de la Colonia Guerrero! ¡Échale! ¡Venga el acordeón! ¡Para mis alejados, los primos! ¡De la calle Matamoros! ¡Veniendo los baños! ¡Va la familia Márquez! ¡Ándale! ¡A la Colombia chiquita! ¡Te has alejado cañera! ¡Estas son las cumbias rostosas, mi Arturo! ¡Ahí en el valle por el mercado! ¡Hay una mujer que la llama a la escoba! ¡Oye! ¡Ahí en el valle por el mercado! ¡Hay una mujer que la llama a la escoba! ¡La gente del Estado de México! ¡Y por la calle anda con un relajo! ¡Y vacilando a todas las personas! ¡Amigos de Xochimilco! ¡Allá nos vemos este sábado! ¡Con sonido cóndor! ¡Baila anual de Jaltocán! ¡Ese domingo nos vemos! ¡Los carnavales de la Martín Carrera! ¡Sonido Superchapri! ¡Ahí te viene lo que me gusta! ¡Ven a Marcielón! ¡Te viene el sabor! ¡De la tuba! ¡Cumbia Franciosa! ¡Se llama la escoba! ¡Echale! ¡Ya se va la cumbia! ¡Cumbia Franciosa! ¡Solidos de Xochemilco! ¡Xochimilco! ¡Ya nos vemos el 26! ¡Con rumba caliente! ¡Ya se va mi cumbia! ¡Ahora yo ir ahí! ¡Ese es el de Cama! ¡Ay qué bonita cumbia! ¡Evo ahorita cumbia eh! Aníbal Velázquez ¡Claro que sí! ¡Uno de los grandes! Bueno ya lo dije ¿verdad? Creo que no quería decir Pero bueno ya lo dije ¡Eh!